ah muy buenas a todos gente como estáis en primer lugar antes de comenzar el vídeo que tengo pensado hacer es agradecer a toda la gente que se ha suscrito últimamente al canal que gracias a vosotros somos ya casi 500 personas y si vosotros nada de esto hubiese sido posible en plan de qué necesitaba el apoyo de todos vosotros me escribís algunos por comentarios el tema de las caras que queréis que haga de jugadores me preguntáis las copias bases que utilizo los kits de los equipos me pedís los enlaces de descargas y todo eso como dije en un principio se agradece porque me ayudáis muchísimo y dicho esto del agradecimiento tenía en mente pensado en compartir con vosotros el opción file de primera mano de y por primera vez en el canal de la liga santander si llega a bastantes likes y veo que hay apoyo en este vídeo iré subiendo o actualizando mejor dicho los equipos día tras día con los fichajes que se van haciendo en este mercado de verano y una vez que vaya teniendo más o menos bastantes fichajes pues como he dicho antes si este vídeo tiene mucho apoyo y os gusta él la idea de compartir con vosotros el tema de la liga de españa porque es una de las principales que yo uso pues estaría encantado de compartirlo con vosotros pero eso sí como he dicho antes y veo que tiene bastante apoyo y nada más enseñaros por ejemplo en algunos equipos los fichajes que que voy haciendo por ejemplo aquí el alavés tiene que vea por aquí ahora mismo como al defensa central verdón al medio centro defensivo fuig también tiene por ahí a lucas pérez que eran fichado también y delantero suplente bueno más bien suplente reserva a mi eres que también han fichado de momento tenemos eso señor a la vez en el bilbao no sé ahora mismo si tengo alguno al haber de momento será la vez el bilbao de momento no ha fichado a ninguno el atleti si tiene tiene por ejemplo mario hermoso que se rumorea que que le puede fichar el atlético de madrid y yo de momento le tengo aquí puesto en un suponer de que no le fiche le devolvería el español eso sin sin duda también tengo al mexicano éstor herrera y también se rumoreaba mucho el fichaje como ya subí un vídeo al 95% ya le tienen fichado a jovencísimo yao feliz procedente del benfica también tenemos a marco llorente que también está casi 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 el fichaje hecho procedente del real madrid y de momento en el atlético de madrid tampoco tengo a más porque no han realizado ninguna operación más siguiendo con el barcelona tengo a de jong a frank y de jong medio centro del ajax también tengo antoine griezmann aunque es posible que diréis a griezmann es imposible que vaya al barcelona no le quieren y tal bueno yo como he dicho antes con con el caso de mario hermoso si acaso no le ficha el barcelona le devuelvo al atlético de madrid o al equipo en el que se vaya a ir y no pasa nada continuamos también con neto que se hablaba de un intercambio de porteros con el valencia entre ciles en y neto y de ahí que tenga al portero aquí puesto también tengo a de league igual mismo caso que griezmann y y mario hermoso se rumorea que ahora el barcelona tiene complicado cerrar el fichaje pero bueno si acaso no le ficha le quitamos y ya está incluía lateral derecho de la cantera también le tengo por ahí quien más tengo por ahí si a él jovencísimo medio centro rey que le veis en la última posición procedente del groningen de holanda igual es joven pero creo que voy para la cantera pero para completar plantilla le incluía aquí en el barcelona y ahí de momento le tenemos en el betis el betis anda escaso de jugadores ya que se le han ido bastante tendrá que fichar pero de momento tenemos esto y estoy echando así un ojo rápido para ver los que hay y de momento si mira hasta juan mí que creo que era de la real pues no me acuerdo ahora mismo de cuál era pero con miede el fichaje que ya le tengo aquí incluido y por parte del betis de momento ya estaría en el celta en el celta tenemos aquí en celta nadie se fue creo roncar ya no roncar ya no roncar ya hasta ahí se fue otro otro defensa no me acuerdo cuál es ahora mismo pero se fue se fue uno un central no me acuerdo cuál era ahora mismo en el eibar en el eibar de momento de momento siguen los mismos por lo que estoy viendo aquí si me pasa alguno de saber dejármelo en los comentarios y se soluciona el español se le fue el portero suplente de momento el español anda sin sin portero suplente que hice yo mirar el de la cantera el portero y como veis ahí a frías le evite por lo menos para que tengan dos porteros en caso de que seis o alguna liga alguna copa se hagan dos porteros de momento el español igual andamos con estos y poco más de este equipo petafe 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 igual no ha incluido de momento ninguno y aquí están los ascendidos oficiales el granada seguimos con la plantilla está actualizada lo máximo posible ya os digo que cada día he hecho un ojo en las páginas de internet y fichaje que veo fichaje que hago y intento tener las plantillas 100% actualizada actualizadas diariamente este es uno de los ascendidos lo vuelvo a repetir granada seguimos con el leganés que el leganés que veo por aquí no veo yo que tenga tampoco si el leganés es el mismo caso que el español edité al segundo portero que es de la cantera también a grande porque el pichu cuella se ha ido al valladolid que ahora lo veremos se quedaba con un portero y tuve que editar a grande mire la página de estas las alturas el peso tal y cual y le tengo en plantilla seguimos con levante levante por aquí por aquí no veo que haya sin ninguno veo una baja importante de joan jordan claro igual le veremos por ahí otro ha ascendido el os asuna otro mítico de primera igual con la plantilla lo máximo actualizada como veis enseño igual un vídeo de cómo importarle los asuna si le queréis echar un ojo está por ahí por el canal con el madrid el madrid tiene bastantes fichajes vemos a poca que se rumorea también muchísimo pero muchísimo que puede venir a este equipo de aumento le tengo ahí ya he dicho antes que si acaso no viene se quita y ya está hasard ya está incluido también que ese es oficial andry lunin igual le tengo como segundo portero edel militao que es otro fichaje oficial y ya está Gracias. 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 Un poco más que me deje por aquí, no veo ninguno. Vale. El rayo. El rayo ha descendido a segunda. Es el tema con el mismo caso del Granada y los Asuna. En cuanto sepa si sube Mallorca o Deportivo de la Coruña, intercambio el rayo por uno de los dos y solucionado. El Sevilla. El Sevilla está por aquí Joan Jordán, el que era del Levante, como he dicho antes. Tenemos también... No le veo ahora mismo. No le tengo incluido, que era el que quería enseñaros, a Reguilón, porque no me ha dado tiempo hacerlo, pero le voy a incluir en cuanto termine este vídeo. Para que esté en plantilla, porque como he dicho antes, 95% va a ir a Sevilla cedido, porque es pedido por Lopetegui. El penúltimo equipo, el Valencia. Ahí vemos a Zile Senja. Intercambio con Neto, como he explicado antes. Gabriel, Pichini, Vallada. De momento esos son los mismos. En el momento son los mismos. Rubén Sobrino. El media punta coreano Kangin Lee, que ha sido mejor jugador del Mundial Sub-20, creo que ha sido. Mejor jugador. Ahí está, que como he enseñado en un vídeo, hice una copia base bastante parecida, o al menos lo intenté, del jugador coreano. Para que sea un poquito bastante, bastante real. Para que tenga una face. Y de Valencia estarían igual. Del Villarreal. El... Está... Albiol. Que también está ahí. También tenemos... Chuwez Estaba. Que también le puse Face. Eh... A Quintilla, lateral izquierdo, que tampoco venía en el juego y le creé. Como podéis ver ahí, lateral izquierdo. Pablo Fornals, tampoco le vais a ver, porque yo ya le incluí en el West Ham de Inglaterra, que le fichó. Hace poquito. Y aquí tampoco está. O sea que como veis, más o menos, voy teniendo las plantillas un poquito actualizadas. Así que nada chicos, como he dicho al principio del vídeo, si queréis que comparta este Opción File de la Liga Santander con los kits que vayan saliendo nuevos y demás. Dejar comentarios, petarlo si queréis y si os gusta la idea, a like. Suscribiros, que también es importante. Y como he dicho antes, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando en este último mes y en estas últimas semanas por la gran cantidad de gente que me está siguiendo. Que se agradece de verdad, aunque parezca que son poquitos suscriptores, para mí son muchísimos. Porque apenas tenía y tal y cual. Y poco a poco va subiendo la comunidad y espero que os vaya gustando el contenido. Y si tenéis ideas o queréis que haga algunos uniformes, algunas caras de jugadores o lo que queráis, me lo hacéis saber en comentarios. Y yo encantado de leeros, que respondo a todo lo que me ponéis sin ningún problema, que para eso estamos. Y dicho ya todo esto, si os gusta la idea, reventad a likes. Un saludo a todos, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.